He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre Renuncio el día de hoy a lo que me hace daño, desplazamos la felicidad y somos tan esclavos Renuncio a las cadenas de lo falso y de lo plástico, de amor honestidad y sobrevivo con lo vasco Clásico, yo fui leal contigo todo el tiempo, tú perdías el tuyo con charratales en su momento Con payasos que te convencieron y que te engañaron, que ensuciaron tu nombre y manchado lo dejaron Renuncio a la religión pero no a mis creencias, confío en que el amor lo cura todo con paciencia Esta es mi independencia, mi renuncia voluntaria, lo firmo con la misma tinta revolucionaria Ya nos extrañaremos y siempre voy a recordarte, porque a pequeños niños convertiste en hombres grandes Porque a muchas mujeres les diste seguridad, y a los que te conocemos una oportunidad Para ser tan diferentes al resto y no del montón, tal vez vengas de la calle pero das educación Ya no eres el de antes de quien aprendí valores, has cambiado con el tiempo y también tus alrededores He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los hilos que pasan, he renunciado a ti, he renunciado a ti Regresé a la cancha de basquetbol y no te veo, tampoco a los amigos, ya solo quedaron restos De las historias y los grafitis que disfrutamos, y de las chicas que algún día nos ilusionaron Dime cuando cambiaste, cuando te perdí la pista, hoy te interesan más los payasos que los artistas Por eso renuncio, porque no te veo rebelde, a todos llegas un precio y no aprendí a venderme Solo a comprometerme, pero eso pasó de moda Dicen que te vieron en un circo con alfombra roja, no soy hombre de negocios Soy un hombre sencillo, tan correcto como puedo y tan patante sobrevivo He renunciado a ti, el principal de mis vicios, es el tumor benigno que de pronto fue maligno Mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en el villano, el malo de la serie Renunció una vez y al poco tiempo estaba ya contigo, esta vez no estoy seguro, hay razones y motivos Hay heridas que no cierran y conductas que no entiendo, abandone los besos y regresan con el viento He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti Y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los hilos que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti